Cuatro abogados fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa agravada que habrían cometido en contra de 26 víctimas del Tolima, quienes perdieron la suma de 700 millones de pesos aproximadamente bajo la modalidad de falso remate. Según las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación, adscrito al grupo de estafas y bajo el liderazgo de una fiscal de la misma unidad, los hechos habrían ocurrido entre el año 2010 y 2013, cuando los procesados, haciéndose pasar por funcionarios públicos, tramitaron la venta de inmuebles en remate por cuenta de la Dirección Nacional de Estupefacientes u otras empresas del sector público o privado, para así pedirle dinero a las víctimas en grandes cantidades. Actividades investigativas lograron determinar que su mismo modus operandi habría sido usado en varios casos, ya que las denuncias guardaban similitudes, lográndose así asociar un total de 18 noticias criminales en la que todos los hoy imputados en calidad de coautores habrían participado. La próxima audiencia será la de formulación de la acusación. La Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima habla con resultados.